¿Nos podrías contar un poco acerca del libro? El Manual para Comerciantes Online trata todos los temas del derecho electrónico que son relevantes para las tiendas online, específicamente en el mercado de España, pero trata igualmente algunas leyes del derecho europeo. ¿Qué temas se abordan en el libro? Son todos los temas relevantes, como por ejemplo, qué es el aviso legal, qué es el derecho de asistimiento y cuándo debe ser este aplicado, qué reglas requieren todas las tiendas online en cuanto al reglamento de protección de datos, entre otros. ¿Y por qué es importante para los comerciantes online? Se trata de legislación, tanto española como a nivel europeo, en la que ellos tienen que regirse. Es importante para todas las tiendas online tener conocimiento de esto para poder aplicarlas también dentro de su tienda online. Muchas gracias.